Recuerdo estudiantil, vámonos Hola mi amor, ¿cómo has estado? Así a tiempo no jurabas Tu hermoso cuerpo, linda cara Tu pelo negro y tus santañas Tuve que íbamos a la escuela De primer grado y de secundaria Cuando pasábamos en el barco con tu casa Y ahora regreso mi amor Y me ha bajado la mirada Siempre creí en tus palabras Cuando decías que me amabas Pasaron años en espera Mientras mi corazón te amaba Desde que íbamos a la escuela De primer grado y de secundaria Cuando pasábamos en el barco con tu casa Y ahora te encuentro mi amor Y ya te encuentro Casar ¡Gracias! 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 Siempre creí en tus palabras cuando decías que me amabas Pasaron años en espera mientras mi corazón te amaba Desde que íbamos a la escuela del primer grado de secundaria Cuando pasábamos en el parque por tu casa Y ahora te encuentro mi amor y me has bajado la mirada Desde que íbamos a la escuela del primer grado de secundaria Cuando pasábamos en el parque por tu casa Y ahora regreso mi amor y ya te encuentro cansada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!